Para una tarjeta roja, este 4-4-2 se las trae, ¿eh? Esto es... ¡Parámbulo! ¡Eso! Muy buenas noches y bienvenidos de vuelta, queridos amigos. Como pueden ver en sus pantallas, el gran Alejandro Hover está con nosotros de invitado. Especial un fuerte aplauso para él también y gracias por estar acá. Una vez más, Ale, a mí me hubiese encantado. De verdad que lo hablé con producción y... Bueno, fue una solicitud que se extendió hasta las altas instancias. Hablaron con gerencia. Lamentablemente me rechazaron la solicitud. Me hubiera encantado tener una entrevista personal, íntima. Pero los señores se apuntaron, ¿no? Y están aquí también para conversar contigo. Estamos hablando del gran José Chavarri, Diego Revaliati, Michael Zucker y Pedro García. Un aplauso para los principales protagonistas de este programa. Tremendos cracks, así como tú. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, no? Bien, todavía. Bien. Como Ale, que lo dijo en el bloque anterior, yo también me siento orgulloso de estar con ustedes, queridos amigos. Así que les doy la palabra porque yo ya conversé bastante en el primer bloque. Un día bonito que está culminando en una noche bonita con nuestro invitado. No sin antes recordarle a la gente que pueden hacer sus preguntas, participar del diálogo y de esta conversación. Dejándonos un mensaje para Alejandro Hover, nuestro invitado, con el hashtag Galángulo. Y hashtag Hover en Galángulo. Ese va a estar un poquito complicado de escribirlo. Bien corto, ¿no? Sí, Hover en Galángulo. Ya se está moviendo. Esperemos ser tendencia esta noche. Buenas noches, Pedro, Michael, José, Diego. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Bien. Primera pregunta. ¿O no? Claro. Y una vez. Hay muchas maneras de comenzar una charla, ¿no? Evidentemente, qué aburrido sería entrar a decir, oye, en la U este... Un ratito. Claro. Lo debes conversar un poquito. Un poquito. Para comenzar, ¿cómo es? ¿Es alemán? Creo que es alemán. ¿Alemán? Sí. Porque, claro, tu abuelo fue el gran jugador, pero no era Uruguay o era argentino. Nacionalizado uruguayo. ¿Lo viste a conocer? Sí, pero falleció cuando tenía cinco años. O sea, lo disfruté poco. A mí me causa fascinación tu apellido porque yo soy muy fanático de la historia de los mundiales. Y hay un capítulo de los mundiales protagonizado por tu abuelo que es inolvidable. Es inolvidable. Debe ser el único jugador en la historia de los mundiales que se desmayó después de hacer un gol histórico contra Hungría en un pase a la final del 54. O sea, ganaba Uruguay. Ganaba Hungría 2-0. Uruguay, a la uruguaya reacciona. Quedaban cinco minutos. Y Hover marca el 2-1 y luego el 2-2. Cuando faltaba nada. Hover hace el gol, le caen encima y se desploma, se desmaya, se desvanece. Eso es alucinante. Incluso el mito dice que le dio un infarto. Sí, por lo que sé, es eso. ¿Es eso? Se dice. Como que le dio un paro respiratorio y lo revivieron, no sé si con... Sález. Con Sález. Lo reanimaron con Sález. Alguna cosa rara, pero me causa fascinación la historia porque para comenzar fue el primer partido que Uruguay perdió en la historia de los mundiales. Al final, Hungría tenía un equipazo en el Barcelona en los 50 y le ganó 4-2. El pase a la final. Y lo otro fue que ese gol, y aquí termino, motivó que Carlos Solé, un grandísimo relator uruguayo, realizase un relato espectacular. Hay un audio en YouTube, ¿no? Del gol de Hover, el 2-2. Solé se entrecorta, llora. Creo que el infarto le va a dar a él. Es alucinante. Bueno, para convertir en preguntas de introducción, ¿te da mucho orgullo eso o no te importa la historia de tu abuelo? Porque yo digo... No, te digo la verdad porque a veces no, yo tengo mi propio nombre, ¿no? Yo tengo mi propia historia. Hasta yo me sentí orgulloso con lo que ha contado ahí. Sí, me descuñaba, pero él puede decir una historia es mi abuelo y yo soy otro. Claro. No, sí, obviamente que me da orgullo más que nada por... Bueno, por ese episodio en especial que es como dice... Es un mito. Y sí, contento por eso y más que nada porque siempre me hablan bien de él como persona. Bueno, el otro día se me acercó una persona en Campo Mar que se ve que trabaja hace un montón de años y lo conoció y lo primero que me dijo era que era un caballero y eso me pone contento. O sea, es que me encantaría si la producción pudiese encontrar eso que tú dices que está en YouTube porque creo que mucha gente se está quedando con las ganas de escuchar ese relato. Sí que está, ¿no? Mira, existe el video, solamente que el video de la época es a otra velocidad. Corrígeme si me equivoco, en algún momento se realizó una publicidad enfocados en la esencia del fútbol uruguayo. Ahí está, él es Juan Eduardo Hover, reanimado tras el gol. Esa es la cancha de Lausana en Suiza, un del 54 y tras el gol, mira, hay un maletín, ahí no sé qué, hay una cajita para, ¿no? Parece una cajita de médicos, ¿no? ¿Tiene tu perfil, no? ¿No? Ah, qué hora. Él dirigió acá. No le dio nada. Él dirigió acá. ¿Y tú naces en Perú? Sí. Porque tu papá estaba acá. Sí. ¿Acompañando a tu abuelo o tu papá ya estaba por su lado? No, se vino con mi abuelo primero y bueno, después conoció a mi mamá que es peruana y se quedó acá, instalado. Ah, serio, o sea, tu viejo siempre estaba acá. Después nos fuimos en el 2001 a Uruguay y ahí nos quedamos allá. Comentaba yo que en un relato, en una especie de cortometraje, publicidad, no recuerdo bien, se hablaba mucho del fútbol uruguayo y la esencia que este tiene, que este posee, basados en este caso en particular y el de Palito Pereira, puede ser, que aún con un golpe en la cabeza quería seguir jugando. ¿Tú de alguna manera sientes que has heredado esta esencia del fútbol uruguayo? ¿O podrías decir que vas por otro camino? No, por ahí siento que algunas cosas hoy he aprendido porque me formé como jugador ahí y se juega totalmente distinto o por ahí se prioriza otra cosa. Y bueno, uno trata de agarrar lo bueno, no copiar todo porque a veces por ahí el jugador peruano le gusta jugar más o tiene un poco más de calidad y sí, el jugador uruguayo por ahí en ciertos momentos puntuales tiene algo, saca algo que, bueno, lo marca la historia y también es bueno. Tengo una pregunta justamente con respecto a esa valoración que se le da en Uruguay y aquí no, cuando aquí la U gana, por ejemplo, la selección gana, ¿tú sientes que más allá de eso el hincha y el periodismo piden algo más? ¿Tienes que ganar de determinada manera para tener contentos a todos y en Uruguay lo más importante es ganar? Sí, allá es lo único que importa. O sea, obviamente que después seguramente se quiera jugar mejor, pero lo que se prioriza siempre es el resultado y por acá, acá vende que se puede conseguir de otras maneras o hay material para conseguir de otras maneras y se busca eso también. Porque yo recuerdo el partido en Montevideo que Perú pierde 1 a 0 con gol de Cavani, Uruguay tenía más equipo que Perú, era el contra favorito, juega mal Uruguay, Perú se lo pudo empatar y la gente salió feliz con el 1 a 0, con lo justo, sufriendo con un remate de Puebla al final y la gente salió tranquila del centenario. Me dejó pensando eso. ¿Cuánto tiempo ya tienes acá en Perú? Desde el 2014. O sea, esta va a ser tu sexta temporada. Sí. ¿Veo? Ah, no, perdón, no. No, 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 ya estás absolutamente peruanizado en términos futbolísticos. Sí, o sea, obviamente que al llegar me costó un poco porque nunca había jugado, por ejemplo, en altura, me fui muy de chico y venir me vine solo. Pero me costó un poco al principio, pero después creo que uno se adapta, la carrera del jugador es muy rápida también y tiene que estar preparado para todos los lugares que te toque. ¿Y qué fue lo que más te costó? ¿O recuerdas algún pasaje que...? No, al principio me costó un poco la altura y me costaba estar solo al principio. ¿Te costaba estar? Sí, por ahí extrañaba a mis amigos, a mi familia, estaba en la equipa solo. Pero bueno, conforme pasaban los meses, obviamente uno se va adaptando un poquito más. ¿Cómo se va a venir a Melgar? A través de Reynoso, porque yo el 2012 había venido primero a Alianza a través de un empresario. No se dio mi... bueno, no arreglé contrato por un tema que todavía no tenía el documento peruano y no podía entrar como extranjero. Y me llamaron en la U, entré en una semana con... bueno, Solano era el técnico y el ayudante técnico Solano era Ortega, con Mendaña, que después estaban en Melgar y bueno, a través de ellos me llamaron. Si hubiera que comparar Peñarol Nacional u Alianza, ¿cuál sería Peñarol y cuál sería Nacional? Es difícil, porque en Peñarol, por ahí que es el equipo del pueblo, como se le dice, te piden más garra, te piden más huevo que metas, que a jugar bien. Y Nacional es lo contrario, entonces como que no tiene mucha comparación. Y en todo caso, si habría que construir un... no sé, un concepto sobre la pregunta que acaba de decir Michael, ¿cuál sería para ti el juego de Alianza y cuál sería para ti el juego de la U? No, por ahí... ¿Qué se caracteriza? Pienso que la U está más caracterizada por el tema de la garra, de lo que es el empuje y en Alianza, por ahí, como siempre se dijo, de jugar un poco más lindo. Una estética. José, te veo callado. Sí, ya sabes cómo se dio. Yo caliento un rato primero. No, a mí siempre me gusta entrevistarme un poco y sé que estás feliz ahora o estás, pero obviamente un deportista, sobre todo un futbolista, siempre tiene proyectos, anhelos, deseos. ¿Qué te gustaría hacer en el fútbol más adelante, digamos? ¿Te gustaría, por ejemplo, jugar en otro país? A ver, no necesariamente es mereciendo el campeonato peruano, pero en un torneo de mayor nivel, en un equipo, no sé, distinto. Sí, emigrar es lo primero. Creo que todo jugador que está en el torneo peruano, si bien siento que ha mejorado o se trata de hacer mejor las cosas, obviamente que uno se le toma más consideración a un jugador cuando juega en el extranjero y también se lo pone a prueba. Y después, bueno, en un futuro mucho más lejano, no sé, primero quiero disfrutar lo que es mi carrera y seguir mejorando. Creo que me baso en eso, mejorar y aprender de ahí. ¿Y qué crees que tienes que mejorar todavía, a nivel futbolístico, por ejemplo? Yo pienso que todo, que todo se puede mejorar. Obviamente que uno tiene cualidades y cosas que hace mejor que otras, por naturaleza, pero creo que todo se puede mejorar y siempre trato de mirar qué cosa me falta para verlo un poco más al equipo. Esto de terminar jugando de extremo, ¿se ha dado naturalmente? ¿Es algo que a ti tú lo buscabas? ¿Te gusta? Porque has jugado también detrás del 9, has jugado de volante, hasta has jugado de 9 en algún momento, ¿no? O sea, ¿cómo te sientes ahí? No, bien. Creo que empecé a jugar de extremo en el 2015, con Cristian Díaz. Bien, de ese momento para adelante bien. Por ahí, cuando era más chico, jugaba de un enganche clásico, por ahí no con tanto recorrido. Pero siento que me adapto a cualquier puesto, de mitad cancha hacia adelante, obviamente. Por ahí, de extremo lo hago mejor. Pero dependiendo del partido, por ejemplo, como si yo el otro día, también me gusta jugar de 9, jugar suelto arriba, creo que también es común. Gareca te lleva como extremo a la selección. Sí. ¿No es cierto? Y después él tiene declaraciones donde dice, Jovell ya no está jugando extremo, está jugando de segundo punta. ¿Ese es el motivo por el cual tú crees que no regresas? ¿Por tu movimiento en Alianza? Sí, puede ser. Creo que también los jugadores que están ahora están en un alto nivel y también es difícil, bueno, sacarles el lugar a alguno de ellos si vienen haciendo bien las cosas. Pero bueno, yo lo tomo como algo positivo de ser un jugador polifuncional y como te decía recién. Se habló en su momento, no conozco la información correcta, por eso te la pregunto, de que hubo un pequeño, tal vez una distinta manera de pensar por un cambio que se hizo en uno de los partidos amistosos y que tú no lo tomaste bien y que probablemente eso a Gareca no le haya gustado. ¿Hubo algún tipo de conversación al respecto? No, no, hasta el último día siempre hubo la mejor relación, me los he vuelto a encontrar a todo el comando técnico y siempre hay mucho respeto y no... Bueno, por algo de eso sí te puedo decir que no es, porque siempre trato de ser respetuoso. ¿Y tu juego hoy día, Ale? Tu juego hoy día en Alianza, jugaste, como decía Diego, en varias posiciones. Hoy día en la U partes de un costado de la cancha y si bien terminas de nueve como en la jugada del gol, tu posición inicial es extremo por la izquierda. Sí. Es tu posición inicial. ¿Qué te da esta forma de jugar de la U, si se puede hablar de una forma de jugar ya mismo, que pudiera explotar una cualidad tuya? O sea, ¿te viene bien la forma como juega la U para tú destacarte? Sí, sí, porque pienso que por ahí el planteo es de tener bastante la pelota, de jugar siempre a ras de piso. Creo que por fuera tenemos jugadores rápidos que se trata de explotar eso. Y al tener a Germán también, que por ahí es un nueve que sale bastante del área, y bueno, mi característica por ahí también es de que me gusta hacer diagonales y bueno, como en el gol a veces encuentro esos espacios que a veces es difícil de encontrarlo. El otro día pasó una cosa rarísima, ¿no? No sé cuándo pasó la última vez, pero hizo gol Dennis, hizo gol Hover, hizo gol Quintero. O sea, que metan goles los tres de arriba es una cosa rarísima, ¿no? En el fútbol de hoy y particularmente en la U. Sí. Como raro. O sea, como delantero obviamente siempre es bueno hacer gol y que también los otros delanteros lo hagan. Y es bueno, creo que nos da confianza. Lógicamente que es bueno que todo el equipo también se reparta los goles, pero ojalá lo sigamos haciendo. Y fue antes un equipo que jugó, ¿no? Que tocó la pelota, que salió a... Sí, juega muy bien. Juega muy bien Piratas. Creo que el entrenador es un técnico que hace jugar muy bien a su equipo. Hablando de los extremos, ahora que se ha puesto mucho de moda jugar con dos por fuera, ¿no es cierto? ¿Esto obliga a los volantes ofensivos a tener más gol? ¿Es una obligación tener más gol? Porque, a ver, ¿el extremo qué es? ¿Es más un volante o más un delantero? ¿O es un punto medio? No, pienso que más un delantero, pero también se te exige que seas de ayuda al lateral porque por ahí es lo que siempre te marcan de que hay que mejorar. Y pienso que igual es un delantero, pero hay que correr hacia atrás. Ayer la bandera nos decía que Córdoba era un técnico que se notaba mucho en Córdoba la formación europea. O sea, él no se ha formado en Sudamérica, él se hizo técnico en Italia. ¿En qué detalles lo notas eso? Porque Pablo ayer era muy enfático en decir eso. Nicolás piensa que el 4-3-3 es el sistema y es muy riguroso con eso y tiene una formación muy, muy de Europa. Pienso que por la intensidad que él pretende que se juegue. Bueno, son un cuerpo técnico que están muy al mínimo detalle en el tema de los números, los recorridos, todo tipo de datos que te pueda arrojar el GPS. Y también desde que inicia el entrenamiento lo primero que te dan es la pelota, todo circuito de pases. O sea, se hace muy dinámico y creo que al jugador peruano le va a ser muy mucho. Y en ese sentido, a mí me interesa, por ejemplo, ahora estás en la U, el año pasado estuviste en Alianza, el año pasado te tocó enfrentar a la U y ya más o menos lo tenían mapeado, lo habían analizado. Si tienes que comparar el juego de la U del año pasado a este, ¿qué diferencias le ves? Porque a nosotros, por ejemplo, aquí comentamos muchas veces, yo personalmente pienso que la U todavía tiene, digamos, la idea esa que quieren ponerle todavía no ha madurado del todo. ¿Cómo podrías tú comparar lo del año pasado y lo de este año? Sí, el año pasado es delicado porque por ahí creo que también jugaba la situación del equipo y obviamente es muy difícil mostrar su mejor versión ante un momento delicado como que estaban pasando. Pero pienso que este año no hay excusas, hay un buen ambiente, la gente está acompañando bastante, está apoyando al equipo y bueno, después ya está en nosotros realizar lo mejor posible la idea del entrenamiento. ¿Pero crees que todavía le falta, digamos? Sí, seguramente por lo que nos pide nos va a llevar partidos y ir agarrando mejor la idea porque por ahí nosotros nos damos cuenta de que queremos hacer tan al pie de la letra lo que nos pide que por ahí nos olvidamos de tomar otras decisiones. Entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que estar lúcidos para elegir bien. ¿Por qué después de dos temporadas buenas en Alianza, campeón y subcampeón, hiciste goles, fuiste uno de los jugadores más reconocidos? Desde mi punto de vista, después de Leao, creo que fuiste el más regular de las dos temporadas. ¿Por qué cambiar de equipo? ¿Por qué te fuiste a Alianza? ¿Por qué llegar a la U? Sí, no fue por una cosa sola. Obviamente hay un montón de cosas que a veces pasan o le pasan al jugador. Lo que te puedo decir es que, bueno, hubieron muchos momentos en mi negociación con Alianza que por ahí no se cerraba del todo y después cuando Nicolás Córdoba se comunicó conmigo creo que me despertaron ganas de tomar este desafío. Obviamente lo tuve que pensar, lo analicé lo mejor posible y hoy te digo que es la mejor decisión. Porque es curioso que Alianza no haya cerrado con alguien que fue tan importante en las dos temporadas anteriores, ¿no? Es lo que se pregunta de repente mucha gente de Alianza. Que no haya hecho ese esfuerzo extra económico, de repente de conversación, ¿no? De persuasión. Sí, las conversaciones estuvieron. Déjame añadirte algo más para completar tu muy buena pregunta. Uy, esa añadidora, ponme música de polémica, por favor. No, es un aporte para redondear todavía. Vale, vale, vale. El tema que ha planteado Michael. Porque además se va a jover y llega Manzanera y llega Rodríguez. O sea, llegan dos jugadores en una posición que pudiste haber ocupado tú. Termina mi aporte, por favor. Sí, sí. No, yo el análisis que hago, que bueno, hacía en esos momentos de las vacaciones, que a veces uno no, uno a lo largo del año o a lo largo de mi duración de esos dos años de contrato, fui lo más profesional que pude, traté de siempre hacer las cosas bien. Me cuidé mucho y por algo fui el jugador que en las dos temporadas jugó más partidos en el club. Y me trato de quedar con eso. O sea, obviamente que después hay gustos, hay decisiones que se toman. Y por ahí también hay decisiones que uno tiene que tomar al respecto cuando ve ciertas cosas que por ahí a mí no me gustaron. Y por eso te digo, creo que fue bueno el cambio de aire. La mejor decisión que podía tomar para este año fue la que tomé. Y estoy seguro de eso. Claro, porque en realidad no es que, o sea, hay, es un paso de Alianza a la U. Es un paso muy noticioso, ¿no? Muy fuerte. Pero claro, hay que distinguir los pases de Alianza a la U o viceversa cuando queriéndote Alianza te vas a la U. Ahí hay una decisión, hay un aprovechamiento de la oportunidad, una evaluación de la oportunidad económica y demás. Acá no pasó eso, entiendo. O sea, Alianza no te hizo renovar. O yo me estoy equivocando. Fue largo. Por ahí desde septiembre la idea era que mi renovación por un contrato largo. Pero después, como toda negociación, van apareciendo cosas. Y bueno, se dilató todo bastante, la verdad. Y como te digo, en el momento que apareció la opción de ir a la U, los de Alianza estaban muy fríos. ¿Qué frío? ¿Que no te dame un nombre? Si se hubiera acabado en Gochea, ¿hubiera sido más fácil? No, bueno, no sé. Yo sí te puedo decir que creo que con Pablo hubiese seguido sí o sí. Pero me refiero a frío, que estaba todo casi para firmar. Y de un momento al otro quedó por el camino. Y ese frío no puede tener que ver con que lo de Pablo no se terminó de definir. O sea, ¿tú crees que si Pablo decía que renovaba? Porque además Pablo creo que fue casi que... Como que estuviese ligado una cosa con la... O sea, Pablo fue una decisión casi de él, ¿no? El tema de su madre y las ganas de volver a Uruguay y todo eso. O a lo mejor la sensación de ciclo cumplido. Eso nadie lo puede saber. Pero, digamos, si se hubiera dado lo de Bengochea, ¿tú sientes que todavía estarías en Alianza? Puede ser. Pero, bueno, como te decía recién, siento que por ahí el año anterior que tuve fue mucho mejor que el 2017. Y el 2017, el 2018 renové. Entonces, en ese sentido me quedo tranquilo. Muy tranquilo. Y me refería a frío con que, bueno, por ahí el club se estaba tomando tiempos que a mí no me parecían. Por un tema personal, ¿no? Obviamente que el club está en todo su derecho y es válido. Y ahí fue donde tomé la decisión de aceptar este reto. Porque obviamente no era fácil, no era simple tomar una decisión. Sabía que iba a causar bastante revuelo, pero creo que fue la mejor decisión y hoy me tiene muy contento. Michael. De repente tú no lo vas a querer reconocer y se podría entender. Pero por lo que puedo interpretar de tus palabras y las conclusiones que uno puede ir sacando, es una percepción nada más. ¿Puede ser que no te haya sentido valorado después de las dos temporadas que tuviste económicamente por Alianza? No, pero no pasa por lo económico, sinceramente. Y creo que también es parte del fútbol darse cuenta que puede pasar. O sea, no es que uno se siente indispensable para el equipo y tiene que ser fijo sí o sí. Y en esto pongo el caso de Leao, que por ahí fue el emblema que tuvo el club en los últimos años. Renovó creo que el 15 de enero, no sé cuándo renovó. Entonces creo que uno tiene que ser humilde y darse cuenta de que hay gente que toma decisiones, que podés estar de acuerdo o no, pero que también el jugador tiene una carrera por delante, tiene que ser profesional y también tiene que pensar en el bienestar personal. Y yo me imagino que sabías lo que se venía con respecto a lo que siente la hinchada, lo que opina muchas veces un hincha, un chacérrimo de un club. ¿Cómo lo tomaste? No, lo entiendo. Obviamente que a nadie le gusta que lo insulten. ¿Pero cómo ha sido la calle? ¿Has tenido algún momento feo? No, 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 bueno, sinceramente no. Pero lo entendería, obviamente que a nadie le gusta. Pero el fútbol es así, uno lo tiene que entender. Y trato, como te decía recién, de ser lo más respetuoso posible, porque obviamente que uno en el club le fue bien. Creo que el club tuvo dos años buenos. Y conmigo la gente siempre se portó bien y esa no es bien. Y para ir a la pausa te voy a dejar una pregunta que vas a tener, ¿qué será? Tres minutos, señor productor, la pausa. Tres minutos y medio, rapidísimo. Puedes pensarlo, puedes decirme después, no, no quiero responder, paso, siguiente pregunta. O llamar a un familiar, no sé. Tenemos esas opciones. ¿Cuál era la pregunta? Ah, si le haces gol a Alianza, ¿lo celebrarías? Pausa publicitaria y regresamos con el amor de ese gol de Gabriel. Esta roja, este 4-4-2 se las trae, ¿ah? Esto es... ¡Carámbulo!